Enfoque Informativo Radio Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Najera. El Acabús tendrá un costo de 10 pesos, aseguró hoy el gobernador del estado Héctor Astudillo, durante una reunión aquí en Acapulco. Camiones urbanos chatarra deben salir de circulación y darle entrada a las Urbans. Para evitar más accidentes, aseguró el director de transporte Miguel Ángel Piña Garibay. Se han aplicado 126 infracciones y 5 camiones fueron enviados al corralón durante operativos, aseguró el encargado de seguridad municipal Manuel Flores Onduc. Con el fin de detectar aviadores, revisarán y actualizarán la nómina del gobierno municipal. Esto lo da a conocer hoy el director de Recursos Humanos, Cicerón Najera. Existe omisión por parte de los alcaldes de Guerrero en el tema de la seguridad, asegura el presidente de la Comisión de Justicia del Ayuntamiento, Héctor Vicario. El alcalde de Acapulco, Evodio Velásquez, pide a la Fiscalía esclarecer al asesinato del sobrino de López Rosas. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡De verdad, qué privilegio! ¡Gracias a Dios! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, tarde ya de jueves, jueves 14 de abril. Y bueno, como siempre, señoras y señores, es un verdadero placer, ¿sí? Es un verdadero placer saludarles y tener la oportunidad de compartir esta hora de información que, por cierto, se va rapidísimo. Un saludo cordial para usted que va en el automóvil, para usted que se encuentra en su oficina, para usted que se encuentra en su negocio, para usted que ya está descansando en su casa, disponiéndose a comer. Un buen provecho y, de verdad, muchísimas gracias por sintonizar el 89.7 FM y el 1400 de AM. Un saludo cordial muy especial para usted que nos ve y que nos sigue vía TV online en Enfoque Informativo.mx. Muchísimas, muchísimas gracias en este jueves, día tradicional en Guerrero. ¿De qué? De degustar de uno de los platillos que, en lo particular, ¿cómo disfruto comer pozole? En serio, ¿eh? No sé si sea esta cuestión de cuidarse o no cuidarse, pero la verdad es que el pozole es riquísimo y más si va acompañado de un delicioso mezcal de aquí de Guerrero, que lo tenemos en abundancia y muy rico, ¿eh? Para exportarlo incluso. Bueno, señoras, señores, vamos directos a la información local. Jovamex, seguridad privada, personal altamente entrenado y el mejor equipo técnico, ofreciendo a su casa o negocio el más alto servicio de seguridad en el estado de Guerrero. Jovamex presenta... Enfoque Local Bueno, mire, este transporte denominado Acabús empieza a tomar forma, empieza a dársele ya el sentido que desde hace muchos, muchos, muchos meses, desde que se inició con el defenestado gobernador Ángel Aguirre y luego con el rata que quedó de gobernador, ya está, ni me acuerdo cómo se llamaba ese cuate de la UAC, ¿cómo se llama? Este, Rogelio Ortega, este, bueno, llega un gobernador de verdad que es Héctor Astudillo y empieza a dársele ya forma a esto que se denomina Acabús. Se empiezan a despejar dudas, hay aún algunos transportistas que no están en acuerdo con lo que se viene para el Acabús, pero lo que sí, aquí se tiene que manejar, simple y sencillamente, porque es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque Acapulco ha crecido, porque va a beneficiar a los más desprotegidos económicamente, porque solamente tendrá un costo de 10 pesos, sí, de 10 pesos, pero que evitará, por ejemplo, a los que transportan de las colonias de la periferia, pues pagar más, ya no, será directamente ahí, en el Acabús, pagar tus 10 pesos y tendrás derecho a transportarte rápida, segura y eficientemente, yo espero, sobre todo lo digo con franqueza, en esto de la elección de los que serán los conductores de este Acabús. El arranque se supone que es a fines de mayo, mayo es un mes bueno para, pues, para lo que significa y espero que no pase de esa fecha, porque la fecha la han venido posponiendo, cambiando, 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 y hoy, al parecer, por lo menos lo que se ha dicho, creo que va para allá. Señoras y señores, vamos con Víctor Hugo Robles, ha estado en este evento con el gobernador, y bueno, nos explica exactamente de qué se trató este tema del Acabús. Víctor Hugo, buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Como bien lo señalas, esta mañana se concentraron los responsables y también los integrantes de esta comisión técnica de lo que es denominado Acabús, esta mañana, precisamente, en el Foro Mundo Imperial, donde estuvo presente el alcalde de Acapulco y también el gobernador Héctor Astudio Flores. Ahí, pues, discutieron, analizaron de manera privada, a puerta cerrada, pues, esta situación que prevalece, principalmente previo a lo que se podría generar en conflictos y también en negociaciones con aquellos inconformes. Ante esta situación, durante dos, tres horas, los integrantes de esta comisión técnica de la Acabús, pues, señalan que entre los principales temas a tratar es, precisamente, el costo por el servicio, que es o será de 10 pesos por pasajero, que incluye, están dando a conocer, precisamente, hoy, que se incluye el pasaje o la traída desde las calles aledañas a lo que será el paso de la Acabús, es decir, lo que es las rutas alimentadoras que transportan, precisamente, a las colonias alejadas, a lo que será, en especial, la avenida o el bulevar Vicente Guerrero, para que ahí puedan transbordar el Acabús de manera inmediata por la misma cantidad de 10 pesos. Esos boletos, esas tarjetas, podrán ser compradas en minisúpers y también en tiendas comerciales para que tengan mayor accesibilidad los acapulqueños. En ese sentido, el gobernador, Víctor Astudio Flores, señaló que, pues, se tiene que socializar, precisamente, este proyecto que lo vieron viable desde la llegada a su gobierno y antes, había dicho que era una propuesta que se le debería de dar continuidad y se le está dando, precisamente, porque se requiere de un transporte más digno para Guerrero y para Acapulco. En ese sentido, el gobernador señaló que, pues, ya están dándose los primeros pasos y también, esta mañana, llegó la muestra de lo que será el Acabús, esta unidad doble, con capacidad de 100, 120 personas, que tiene también, pues, unas áreas confortables, acceso para personas con discapacidad, vía eléctrica, en fin, y que tendrá una, pues, una nueva imagen para el destino turístico y también que, aunque no se, pues, se estará aplicando en lo que es la costera Miguel Alemán, estarán también dando servicio por la zona de Caleta y que, pues, también esto está generando ahí algunos conflictos. El gobernador, Víctor Astudio Flores, señaló esta mañana que ya está, pues, a menos de 15 días para que se ponga en marcha ya el Acabús en el puerto de Acapulco. No ha sido nada sencilla, todos son testigos, el equipo también que colabora por parte del Gobierno del Estado, también mi reconocimiento a toda la puntualidad que se ha tenido en el seguimiento, en el reto de que el 31 de mayo arranque el Acabús. Por supuesto, los concesionarios, que también tienen todo mi reconocimiento. Yo haría algunos comentarios. Todos sabemos cuáles son algunos puntos que traemos próximos. No voy a ahondar en ellos. Solamente me gustaría mucho reiterar que va a ser muy importante que cumplamos a cabalidad, y esto lo digo por parte de lo que corresponde al Gobierno del Estado, todo lo que es la socialización. Bueno, esto es, que empiece a salir el video en la televisión, que se empiece a escuchar en el radio, y esto es un asunto que les pido que de manera muy puntual puedan precisar todo lo que... A mí me parece que el video está muy bien, me gustaría que termináramos presentándolo con el ingrediente que ya da instrucción de que pongan siempre los dos logotipos. El gobernador Héctor Azul, Joe Flores, señala que estarán dándose a conocer de manera puntual cada una de las negociaciones. Hay inconformidades, reconoce, y esto también dice que se tiene que llegar a algún acuerdo con los propios concesionarios. Guerrero, en ese sentido, Guerrero se sumará a las entidades que ya cuentan con su propio sistema de autobús de tránsito rápido, así es su origen, nombre original, BRT, Bus Rapid Transit, y que se le denominó el ACABUS, en el cual se invertirá 1.797 millones de pesos para esta situación, incluyendo los camiones, que tiene que ver precisamente con el confort para los acapulqueños. En ese sentido, el gobernador Héctor Azulillo Flores dice que se tendrá que negociar con los inconformes, ya está sentando las bases para que se pueda llegar a un acuerdo social, precisamente porque es una verdadera transformación para Acapulco y que requiere precisamente de la paciencia y de la cooperación de todas las organizaciones, tanto del autobús como de la propia sociedad civil. ¿Pero qué le están pidiendo para poder...? No he tenido yo oportunidad de platicar con ellos, en una ocasión que se les dio una cita no llegaron, dijeron que no podían llegar, y ha habido una manifestación, lamentable, a mí no me gustan las manifestaciones porque causan mucho daño económico y mucho enojo social, pero por supuesto que tengo la disposición para apuntarle a cada quien su lugar, en términos de justicia, o sea, ver la manera como darle a cada quien lo que requiere o lo que se necesita, por supuesto, anteponiendo por delante siempre el interés colectivo de los y las Acapulco. Ahí también se habló precisamente de la situación actual en materia del transporte, se recorrerán 16 kilómetros del carril específico ya de Las Cruces hasta lo que es Caleta y que se desplazarán 227 autobuses tipo padrón con capacidad de 100 pasajeros, 51 autobuses, 400 microbuses y 294 combis y que estarán retirándose precisamente ya con la entrada en vigor del Acapulco en el puerto de Acapulco. Esta situación, lo damos a conocer primero, que costará el servicio del Acapulco 10 pesos, incluye ahí la bajada de las colonias a las avenidas principales para que puedan abordar el Acapulco, esto ha causado precisamente también alguna confusión, sin embargo, ya se está aclarando por parte del gobierno estatal y por parte del comité técnico para que la sociedad se dé cuenta de que realmente es un beneficio para la población, inclusive señalan que a principios de mayo se estará dando ahí el servicio de manera gratuita para que la ciudadanía pueda acceder a este servicio y también irse adecuando a esta nueva situación del transporte en la ciudad. En ese sentido, también el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, pues también comentó sobre esa situación y dice que su gobierno estará ampliamente trabajando con el gobierno del estado en lo que es la aplicación del Acapulco. Sostener y hemos sostenido para los temas de inversión en diferentes áreas en el municipio de Acapulco generan un llamado a la población, o más bien un informe a la población de que sus gobiernos están haciendo un trabajo conjunto y yo debo de reconocer este esfuerzo y decir que el Acapulco hoy está a punto de avanzar, está a punto de ser realidad, es una realidad que se mira pronta y que es gracias a este esfuerzo de este equipo interinstitucional, entre el gobierno del estado, el gobierno municipal y la OPD. Entonces, sin lugar a dudas, será un transporte moderno, eficaz, eficiente, dará beneficios a más de 130 mil usuarios. Ahí está lo que señala el alcalde Evodio Velázquez, también en torno a este trabajo que están haciendo de manera coordinada, precisamente para implementar ya lo que es el acabusa en el puerto de Acapulco. Entre otros temas, el gobernador ya en entrevista, el gobernador Héctor Azullo Flores, habló precisamente en materia de seguridad y sobre la captura del presunto responsable del homicidio del abogado Sergio Rosas que ocurrió a casi una cuadra de lo que es la costera Miguel Alemán y dice que ya se está, dice el gobernador que ya se está investigando porque esta persona que fue capturada al momento de ir escapando tras ese asesinato, pues ya se ha investigado por la fiscalía porque podría estar vinculado con otros crímenes que se han registrado. Cercana a ellos, se dio otra camioneta con tres personas, hubo un momento de una posible confrontación entre los que detuvieron y los que iban cuidando al asesino en flagrancia y le llamo asesino porque fue flagrancia, no se dio, finalmente la persona fue entregada a la fiscalía, a la ministerial y seguramente en los próximos tiempos de que marca la propia ley será puesto a disposición del juez. Como lo comentaba hace un momento, este crimen de la información que tengo yo, que me ha proporcionado la fiscalía hoy por la mañana. Bien, pues ahí está sobre este caso precisamente registrado en el puerto de Acapulco. Es el reporte que tenemos Héctor. Muy bien, gracias Víctor Hugo. Bueno, yo quiero decirle a usted que me da mucho gusto que esta fíjese bien, ¿eh? De tanta seguridad que tenemos aquí en Acapulco, porque tenemos la Marina, tenemos el Ejército, tenemos la Policía Federal, tenemos la Gendarmería, tenemos la Policía Municipal, tenemos la Policía Estatal, tenemos la Policía Turística y ¿sabe quién detuvo al maleante este? La Policía Estatal Acreditable, la que llegó hace apenas pues al arranque de la Semana Santa que fue presentada y lo cual quiere decir que traen otro tipo de capacitación y me da gusto porque entonces es una forma de empezar a confiar en nuestra policía. Repito, fue la Policía Estatal Acreditable, ¿sí? La Acreditable la que detuvo a este asesino y la cual pues obviamente siguiendo los cánones, me imagino, de seguridad, pues se logró afortunadamente por primera vez después de tantos asesinatos, después de tantos asesinatos, pues agarrar a uno, ¿eh? Eso ya era como por justicia. Uno, uno de tantos, pues ya está uno y espero que sea el hilito como para tampoco echarle la culpa de todos, pero por lo menos para para empezar a entender qué es lo que ha pasado con tanto asesinato que se ha dado lamentablemente los últimos días. A todo esto, Víctor Hugo, ¿qué ha dicho Evodio Velázquez? Así es, también el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, habló sobre esta situación, dice que pues ya está en manos de la Fiscalía investigar precisamente y esclarecer el caso de pues el abogado Sergio Rosas porque señala que tanto la pues la comisión encargada de seguridad pública a nivel estatal y municipal se tienen que coordinar para trabajar de manera estrecha y que pues ahora compete precisamente a la Fiscalía dar resultados en esta investigación y por supuesto atrapar a los cómplices. Pues lamentamos que se haya dado una situación de esta, ¿no? Como cualquier incidente de esta naturaleza, estamos decididos a dar la batalla ciudadana con este gobierno municipal y por eso hemos convocado a un pacto de trabajo conjunto, sociedad y gobierno y lo estamos haciendo. Entonces, en esa ruta estamos porque no estamos con los brazos cruzados. Lo que pasó con el abogado, que no tengo, no tuve el gusto de conocerle, pero efectivamente es familiar de uno de los, de uno de los funcionarios del gobierno, pues sin duda alguna hay que pedir que se investigue la situación, el por qué y cómo, ¿no? Y en ese sentido estaremos pidiendo justicia en este, en este caso como en los que han venido pasando en Acapulco y que prontamente se esclarezca. Y pues ahí está lo que señala el propio alcalde Evodio Velázquez en torno a este asesinato registrado precisamente ayer al mediodía. Es el reporte que tenemos Héctor. Gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo Robles, mi compañero. Yo sí felicito, de verdad, de forma amplia, como un ciudadano más, a esta policía estatal acreditable que ha dado, me parece, un golpe que era importantísimo hacia la sociedad para poder empezar a entender por qué están capacitados, por qué recibieron curso y por qué son diferentes a las demás policías. Es, repito, para que no se vayan a colgar la medallita otras policías, fue la policía estatal acreditable la que hizo esta detención. Vamos ahora con mi compañero Nacho Hernández. Bueno, él ha platicado con el secretario de Censor Municipal, con Víctor Aguirre Alcaide. Este secretario lamenta que pese a la violencia por la cual pues pasa a Acapulco, el presupuesto en el tema de prevención del delito se haya reducido. Vamos a escuchar de qué se trata. Nacho Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Don Héctor? Muy buenas tardes. Auditorio, muy buenas tardes. Pues lamentablemente la federación ordenó la reducción de un presupuesto, de un programa especial que hay pues para enfrentar el lamentable escenario, el lamentable y preocupante escenario de violencia que se vive en todo Guerrero, particularmente en Acapulco. Y bueno, a pesar de esta grave situación de violencia que vive la ciudad, aquí se redujo el presupuesto del programa federal para la prevención de la violencia. Lamenta el secretario Víctor Aguirre Alcaide, él es el desarrollo social. Precisó que en Acapulco se invertirán 32 millones de pesos menos en relación al 2015, mientras que en todo Guerrero se redujo pues en 60 millones de pesos. Pero esto, esto fue lo que nos dijo. Hoy se están haciendo las proyecciones para el presupuesto por una pre-2016, aclarando que hubo una reducción más o menos de 32 millones de pesos, y en todo el estado hubo una reducción de 60 millones de pesos. Hay una contradicción muy grande. En los medios se ve, se dice que Acapulco es el lugar que más necesita en cuestión de prevención al delito, pero en recursos no coincide el dato con los recursos destinados. Entrevistado este mediodía, antes de presidir una reunión con la Comisión de Desarrollo Social del Cabildo Porteño, el funcionario municipal dijo que definitivamente la violencia no se reduce con armas ni con más policías, sino con programas sociales que lleguen a la gente. Sin embargo, estamos tratando de que haga un proyecto integral del PRONAPRED. El PRONAPRED es el programa de prevención al delito, pero si no tenemos una educación y una participación de la sociedad, es muy complicado. Hoy la implementación que está haciéndose de sol es aclarando que el tema de violencia y de inseguridad no se quita con armas, ni con fuego, ni con más seguridad. Creo que es un tema generacional, es un tema de cultura, es un tema familiar y es un tema que tiene origen. Desempleo, mejores oportunidades y por qué no decirle falta de espacios educativos. Explicó que la Secretaría de Desarrollo Social Municipal realizó un estudio para implementar programas de rescate de espacios públicos donde los niños y los jóvenes son la prioridad. Bajo un estudio que se ha hecho desde Cedesol Municipal, hay un sector en esta década vulnerable, que es el sector niñez y juventud. Es un sector vulnerable, es donde más se ha penetrado la delincuencia organizada. Tenemos que rescatar. ¿Qué programas vamos a hacer? Rescatar nuestras calles, rescatar nuestros espacios públicos. Eso nos ha indicado claramente el presidente municipal. La gente quiere seguridad, démosle la seguridad, rescatando nuestro espacio público. Pues preocupante el panorama de este tema de la violencia. Don Héctor, auditorio, este fue mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias Nacho. Nacho Hernández, en esta primera entrega vamos a una pausa. No se vaya, regresamos con mucho más, desde luego aquí, en Enfoque Informativo. Mire, un noticiero de verdad, no de cafecitos. Estás escuchando a Héctor Nájer. El Gobierno Municipal de Acapulco lleva a cabo con éxito el programa Sábados Culturales. A través de presentaciones de diferentes artistas y grupos musicales, se realizan espectáculos para toda la familia, así como talleres y manualidades para jóvenes y niños que viven principalmente en colonias populares. Sábados Culturales por la Paz es una más de las acciones realizadas para la gente. Clínica Dental Ecodent. Ilumina tu vida con una sonrisa saludable. Consultorio Dental Ecodent tiene para ti las mejores promociones para el cuidado de tu salud bucal. Con solo 3 mil pesos inicia tu ortodoncia y cómodas mensualidades de 600 pesos. Además, limpiezas dentales en solo 200 pesos. Visítanos en Torre Médica Cristóbal Colón, número 1623, primer piso, consultorio 103. Realiza tus citas al 485-8190. Abierto de lunes a sábado desde las 9 de la mañana. Somos el mejor equipo especializado en tu salud vocal. Clínica Dental Ecodent. Te regresa tu sonrisa. Soy Joaquín Badillo, Yaco para los Amigos, Presidente de Grupo Jovamex. Nuestro grupo es una gran familia que se conforma de padres, madres, hijos, hasta incluso abuelos con muchas ganas de trabajar. Soy Joaquín Badillo, Yaco para los Amigos, Presidente de Grupo Jovamex. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx Bueno, lo que le anunciamos ayer y que es obviamente la de 8 en la portada de Enfoque Diario, de que pues hay una anarquía total en el transporte de Acapulco. Ayer, si usted recuerda, pues hizo un mega operativo en donde pues se vieron las autoridades de transportes, de tránsito y no sé quién más, pues deteniendo a los urbanos, a los taxis. Hoy, hoy esto ya va disminuyendo poco a poco. Hoy como que ya pues se está olvidando lo del accidente y vamos con la crónica de los mini ya operativos, mini operativos que están realizando o que siguen realizando aquí en Acapulco en contra de urbanos y taxis. Salvador Cerna, qué gusto saludarte. Buenas tardes, señor Héctor Nájera, buenas tardes a tu amable y fiel auditorio. Así es, hoy, de acuerdo al reglamento de ley de transportes y vialidad del Estado de Guerrero, en su artículo 299 que dice que son causas de revocación de la concesión y permisos, las siguientes causales, pues en este operativo no se aplicó del todo la ley. Por ejemplo, la fracción novena de dicho artículo reza que una de las causales es por no contar el camión de pasajeros urbanos con el seguro de viajero, para así garantizar la integridad física de los usuarios al momento de su traslado. Hoy fue en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, a la altura de una escuela secundaria, donde el operativo de vialidad y transporte contra choferes con documentación caducada fue muy, pero muy ligero, de muy baja intensidad en comparación con el megaoperativo de ayer en la avenida Cuauhtémoc. Esto fue lo que nos dijeron los inspectores. Tengo una pregunta, ¿por qué le quitaron la placa al chofer? Porque la unidad cuenta con sonido. ¿Y si está prohibido? Sí, lo marca el reglamento. ¿Y aquí qué procede? Es una infracción administrativa, le pauta a un colto, se la agarra por segunda vez el encierro de la unidad. ¿Entonces ahorita va a poder circular? Ahorita lo ampara cinco días la infracción. ¿El sonido se lo tiene que quitar? Se lo tiene que quitar, sí. Hoy, muy pocas patrullas, muy pocos inspectores, ya los encargados de las áreas, pues ya no fueron, solamente estaba pues el personal operativo y a veces dejaban pasar el camión y a veces los paraban al azar, caso contrario ayer donde paraban a todos. Entrevistamos a uno de los choferes de los camiones urbanos, el señor Carlos Amezcua, quien nos dijo que en 20 años que lleva trabajando en esta ruta de Adolfo Ruiz Cortines, pues nunca les han pedido el seguro de viajero, también conocido como seguro mutualista y que a veces la ley se aplica o no se aplica. Ayer nos decía un joven que con 15 o 20 pesos se arregla esto, cuando no traen papeles. No, todo depende, pero casi por lo regular siempre uno anda al corriente con los papeles pues para evitar eso. ¿Y lo del seguro mutualista para el viajero eso no se usa? No, pues aquí no, quiero que sepas que hasta ahorita es la primera vez que estoy escuchando de tantos años en el servicio y en el transporte. ¿Cuántos años lleva usted trabajando? Aquí ya como 20 años en la de esta ruta. ¿De esta ruta? Sí. Pero se dice que ustedes no tienen prestaciones sociales, que sufren, no les pagan su incapacidad cuando se enferman, ¿por qué seguir trabajando en esto si no tienen prestaciones sociales? Pues es por lo mismo, yo creo, porque es un desorden en el transporte, entonces no hay un, ¿cómo le diré?, un, este, ¿qué se puede decir?, como un tipo de empresa, pues. Usted ha trabajado enfermo, ¿no? Sí, con un dolor de muela, cabeza, porque ya muy enfermo no se puede trabajar. ¿No tiene seguro social? Nada. Este tipo de operativos, pues, ponen al descubierto que ningún camión de pasajeros porta, pues, la póliza de seguro mutualista y que todos los choferes trabajan así, nada más con su sueldo, sin contar con algún seguro de vida para ellos en caso de accidentes. Y esperemos, pues, que la próxima semana, señor Héctor Nájera, pues, sigan los operativos y no sean flor de un día. Este fue mi reporte, muy buenas tardes. Más bien, Salvador, que estos fueran continuos de todos los días en diferentes puntos de Acapulco y solamente así van a poder realmente, este, empezar a atacar este grave problema que se vive en el transporte, porque la anarquía, la anarquía sigue. Difícilmente vas a encontrar el usuario, desde luego, algún urbanero que, que pues a pesar de todos estos operativos, hoy yo no sé cuál sea tu impresión en este operativo que estuviste, ya los viste por lo menos con uniforme, ya los viste cambiados, bañados, este, sin chalanes. ¿Cómo viste a a a los urbaneros, este, Salvador? Igual, vestidos con ropa de color, sin uniforme. Algunos choferes iban solos, otros acompañados de sus chalanes. Algunos no se pararon, se seguían de frente, porque había muy pocos elementos. Sí, había elementos de policía municipal apoyando, pero eran muy poquitos. Y los inspectores de transportes de la delegación centro también eran muy poquitos. Lo que nos pudimos percatar que ya los choferes y los inspectores, pues ya se conocen. Lo mismo pasaba con los choferes de los taxis azules. Recordemos que en la avenida Ruiz Cortines no pasan, este, taxis colectivos de los amarillos. Entonces, en honor a la verdad, fue un operativo muy ligero, simple, y nada que ver con el de ayer, donde hubo una gran parafernalia con grúas y patrullas, y llegaron los responsables de tránsito, de la Secretaría de Seguridad Pública, y el delegado de transportes. Entonces, pues, tal parece que este tipo de operativos se empiezan a diluir como el agua de tamarindo. Algo así nada más como para tapar el ojo al bacho, ¿no? Pues sí, estamos trabajando. Muy bien. Gracias, Salvador. Pues ahí está, ¿no? Nosotros seguimos en nuestra chamba de informarle a la gente, de informarle a la ciudadanía, porque digo, se habla de coordinación, se habla de evitar este tipo de accidentes, pero pues nada más los hacen cuando pasan, y de ahí poco a poquito le van bajando. Y como tú bien dices, ¿no? Se nota que los inspectores ya se conocen con los choferes, se ponen de acuerdo, ¿sabes qué? Hoy te voy a detener, porque pues obviamente me lo están ordenando, pero la realidad es que, por lo menos a lo que notamos el día de hoy, esto va a seguir como ha seguido siempre, mal. Gracias, Salvador. Bueno, vamos ahora con Víctor Hugo. Él ha platicado con el director de transporte estatal, y bueno, pues habla de que tiene tendrán que salir las chatarras que andan de urbanos, entonces se va a quedar Acapulco sin autobuses, porque realmente todas son chatarras, son a lo mejor un 5% de las que sirven las demás, con todo respeto es una porquería. Y también habla de que, pues le va a dar la estadística, ¿no?, de cuántos se fueron al corralón, cuántas infracciones, bla, 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 bla. Víctor Hugo, platícanos. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, bueno, pues hoy por la mañana, pues acorralamos al director del transporte, Miguel Ángel Piña Garibay, en el sentido de la volcadura del camión de maxirrutas, precisamente, y en ese sentido, pues se le cuestionó de que no tienen el seguro de vida, no tienen seguro mutual, no tienen, pues, orden en el transporte, y él dice que, pues, antes de que fuera director, señala, había presentado la propuesta de que se retiraran todos los camiones urbanos chatarra en Acapulco y darle entrada a las urbans para evitar más accidentes masivos, eso lo asegura el propio director del transporte, Miguel Ángel Piña Garibay, que señala que, pues, en definitiva, se tienen que cambiar ya estos vehículos viejos porque representan un peligro para la ciudadanía. Sin embargo, sin embargo, dice que se tiene que legislar porque también no pueden actuar de esta manera porque, pues, se les revierte y pierden el caso, por lo que señala lo siguiente. Acapulco ya no podía tener la circulación de camiones en ese estado, hoy se vio una realidad y se vio un accidente. Es algo que yo dije, que yo preví, que íbamos a lamentar, incluso cuando yo dije que se tenían que cambiar a urban, sobre todo el servicio de urbano, muchos lo temaron a mal, pero las consecuencias ahí están. Yo creo que tiene que amanecer Acapulco un día, ya con un servicio más modernizado y, sobre todo, para ayudar a las vialidades, tendrán que ser en urban. Aclaro, aclaro, dejando exento el servicio, el buen servicio que se hace, sobre todo, del bloque 1 en Cosera Miguel Alemán. Nada más. Pero en la gran mayoría yo creo que hay que buscar la manera de cambiar. Sobre todos los que suben a Santa Cruz, a la Morelos, a Mozinba, todos los microbuses viejos que están circulando actualmente, se tienen que sacar de circulación. Entonces, ahí está lo que señala también Miguel Ángel Piña-Gaibay, en ese sentido señala que se tiene que trabajar en materia de reestructuración de las unidades, aunque son costosas, pero se tienen que dar un servicio de excelencia. También se le preguntó lo que declaró el propio secretario general de gobierno, Florencio Salazar, en torno a que hay una anarquía total en el transporte, en el estado de Guerrero y Acapulco es el patito feo. Y eso fue lo que contestó. Bueno, mi secretario general de gobierno hizo referencia a que es necesario hacer algunos cambios en la ley, incluso, para tener un mayor control y mejor orden. La verdad es que en la anterior administración no hubo un relajamiento de la disciplina y como consecuencia trae todo esto. Pero nosotros, insisto, no solo por el accidente que pasó, desde antes con el delegado municipal, en coordinación con tránsito municipal y tránsito estatal se habían estado haciendo operativos y ustedes pueden dar fe de eso. En ese mismo sentido, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública en Acapulco, Manuel Flores Sonduk, habló precisamente sobre estas acciones, esos operativos que están aplicando, y dice que solamente se han mandado al corralón a cinco camiones urbanos que aplicaron solamente 126 infracciones en contra de los choferes porque no cumplieron con el reglamento y por lo que señala lo siguiente. Estamos haciendo operativos permanentes, operativos carrusel con la Dirección Técnica de Transporte, vamos de la mano, estamos aplicando el subreglamento y nosotros el reglamento de tránsito y vialidad y hasta la fecha te puedo decir que hubiéramos 168 infracciones al transporte público, entre ellos no contar con licencia, ellos las vigencias de sus permisos no actualizados, entre otros los seguros de los autos que deben de estar actualizados también. Entonces estamos de una manera, la instrucción de nuestro presidente municipal y del gobernador es trabajar de manera permanente en erradicar esa situación, en ese problema que se vivió, un mal lamentable hecho, hace ocho días. Entonces estamos trabajando eso, vamos a hacer operativos itinerantes. Ahí está precisamente también Manuel Flores Sognud sobre esta situación y bueno, son pocas en comparación al gran pulpo camionero que está precisamente causando todo este problema en esta ciudad. Es el reporte que tenemos, Héctor. Oye, Víctor Hugo, hablando de este señor, ¿aún no se sabe nada si pasó o no pasó el examen? Todavía no le notifican, están esperando que le notifiquen de la Ciudad de México si lo pasó o no. Mientras tanto ya están exigiendo que se presente pues a quien será el próximo secretario de seguridad en el puerto de Acapulco. No se sabe todavía a quién más van a presentar, pero uno de ellos es el propio Manuel Flores Sognud. Sin embargo, pues todavía no le han notificado si ya pasó el examen de confianza o no. Pues qué tardados, ¿no? ¿Qué examen haría que a estas alturas? Pues todavía no se sabe. Ya tiene un buen que presentó el examen. Yo recuerdo que lo dijo. Ya fui a presentar el examen. Ya únicamente estoy esperando los resultados para que me digan si pasé o no pasé. Pero no puede ser. Todavía seguimos en lo mismo. Muy bien. Gracias, Víctor Hugo. Vamos ahora, señoras y señores, con Nacho Hernández. Detiene usted información relevante. Ya con la llegada, tengo entendido, de un nuevo director de personal allí en el ayuntamiento, pues ya se habla, por lo menos eso dijo hoy, que va a la casa de los aviadores. Pues a ver si es cierto. A ver si es cierto. Vamos con Nacho Hernández. Adelante, Nacho. Don Néstor, buenas tardes nuevamente. Auditorio, buenas tardes. Bueno, a veces es cierto, pues porque esto de las aviadores es una historia exata de varios gobiernos y hasta ahora, pues ahí está. Ahí está, vamos a ver si es cierto. Y con el fin de evitar pues ya los aviadores, el gobierno municipal revisará y actualizará la nómina del ayuntamiento. Anunció categórico el nuevo director de recursos humanos, el maestro, el maestro oficiero Nájera Romero, reconoció que es necesario analizar y tomar decisiones de todos y cada uno de los expedientes. Pero esto fue lo que nos dijo. En una administración siempre es necesario hacer la revisión no solamente de la nómina, sino de los recursos financieros con los que se paga esa nómina porque muchas veces la cuestión es financiera, ¿no? Y si se hace una actualización de expedientes de todos los trabajadores, una revisión, pues debe hacerse con el fin de que la optimización de los recursos, de los recursos humanos, se haga. Esta mañana realizó un recorrido por las diferentes áreas de recursos humanos donde dialogó con los de administración, los de nóminas y el archivo general de esta dependencia. Ahí, ante el equipo de recursos humanos, comentó que se optimizarán los recursos humanos, aunque reconoció que aún no tiene él un diagnóstico real y claro. Bueno, ahorita no tenemos, apenas estamos, apenas estamos haciéndonos cargo de la oficina, no tenemos un diagnóstico así claro, real, veremos qué es lo que va surgiendo, tenemos el compromiso de optimizar estos recursos humanos. Debemos también de tener conciencia de que debemos de optimizar estos recursos, así como se deben de optimizar los recursos financieros que son escasos y que hay que ahorrar, que hay que buscar formas de ahorro, formas de optimizar estos recursos, igualmente en los recursos humanos, buscar la manera de optimizarlos. Fijeron Ángela Romero, quien en 1989 dirigiera en Guerrero la corriente de la democracia 2000 junto con Ramiro de la Rosa de Grano y rompiera con el PRI, dijo que la ruta de hoy es revisar, analizar y tomar decisiones para ordenar el ayuntamiento. Bueno, tendremos que revisar, tendremos que analizar y tendremos que tomar las decisiones que se tengan que tomar. Nada más que pues agradecer la confianza del ciudadano presidente municipal en mi persona, del ciudadano de Bodio Velázquez para este gran reto, si es un gran reto, es una gran oportunidad, pero también es un gran compromiso, es una gran responsabilidad, pero es un gran compromiso el hecho de pues ordenar en la Dirección de Recursos Humanos administrativamente lo que tengamos que ordenar. Bueno, hasta aquí el tema de la propuesta de revisar y tomar decisiones sobre la nómina actual del Ayuntamiento de Acapulco y también en información que tiene que ver con el municipio, entrevistamos al señor Javier Bolet Macho, el excomisionado de Atención a Víctimas y dijo que el pacto social del gobierno municipal tiene la garantía que habrá auténtica representación social, pues ahí están varios sectores de la población que antes no habían participado y esto fue lo que nos dijo. La reunión de ayer sí, sí fue una auténtica reunión del alcalde con la sociedad civil porque estaban ahí representados sectores de la población que no habían sido tomados en cuentas habitantes de lugares donde normalmente no son invitados a esta reunión y que también son sociedad civil como la verdadera comisión ciudadana en materia de seguridad. Señaló que se acabaron los jaloneos entre los empresarios al constituirse el pacto social como una verdadera plataforma ciudadana que se acordó hacer un balance cada mes. Se ha hablado mucho de una organización ciudadana que represente al pueblo y vigile las políticas públicas en materia de seguridad pública la aplicación de los recursos y ha habido ahí ciertos jaloneos entre miembros de la sociedad civil o todo de la clase empresarial por tomar esa batuta pero ayer quedó claro que este gran grupo que se formó iba a ser quien iba a ser el grupo representante de la sociedad civil con cual el presidente municipal se va a reunir cada mes. Gracias Nacho Nacho Hernández mi compañero bueno damos paso a mi compañero a mi compañera perdón Karen Plasencia bueno ella nos toca un tema hoy que se me hace muy interesante de análisis de luego que nos materialmente incumbe a todos en este momento y habla de las generaciones si de las generaciones en la sociedad como se dan porque se dan cuáles son las digamos edades en fin todo esto Karen que gusto saludarte como estas hola muy bien Héctor el gusto es mío hola auditorio muy buenas tardes pues es correcto como lo señalas hoy vamos a hablar de la sociedad de la sociedad como se conforman estas generaciones y pues para entender primero que es una generación en la sociología se denomina como un conjunto de personas que reciben influencia en lo cultural en lo social y también en lo educacional esto genera un comportamiento similar y también se limita por las fechas en las que están estas generaciones la primera generación que vamos a tocar ahora que tocaron la generación Peter Pan que quiere decir esta generación pues son aquellos que tardan que ahora si que aplazan los ritos ya de ser adulto como el casarte pues hasta los casi 40 o el salir de casa de tus papás a los 30 y tantos no juzgo pero así se dice Peter Pan el síndrome de Peter Pan y también tenemos por último la generación Z esta generación es de 1992 a la fecha está compuesta por adolescentes y niños y pues ellos son más introvertible biblioteca es otro rollo pero bueno ahí está ojalá le haya servido a la ciudadanía esta explicación que das Karen y que me parece muy ad hoc y sobre todo pues ahí estás ¿no? muchísimas gracias mañana nos preparas otra cosa? claro que sí otro dato ahí estaremos muy bien Karen Plasencia vamos señoras y señores a la capital del estado Chilpancingo con Alejandro Ortiz mi compañero él ya nos tiene información relevante adelante Alejandro muy buenas tardes ¿qué tal Héctor? muy buenas tardes buenas tardes auditorio de enfoque informativo este día se da un ánimo de movilizaciones pues llamar la atención en el estado y una de las más importantes es la que encabeza el magisterio de la coordinadora total de trabajadores de la educación la CETEC que el día de mañana han anunciado en el inicio de actividades de protestas fuertes a nivel nacional como el cierre de carreteras cierras de autos de pasamentales tomas de aeropuertos como se ha venido anunciando en el caso de Guerrero únicamente se ha limitado en anunciar que habrán de sumarse a estas actividades sin especificar qué tipo de acciones serán hoy el magisterio por parte de Antalya Morales Vélez lleva a cabo la toma de manera indefinida de la delegación de la Secretaría de Educación Pública la cual hace más de una hora la tomaron y que operaron de manera simbólica afuera de este lugar quemaron papelería que sacaron del interior del inmueble si te parece entonces hemos comentado al respecto Guatere Manuel Añorbe Rodríguez dirigente de la CETEC en el cuerpo de Acapulco fue precisamente en el marco de estas advertencias que ha hecho el bravucón de Aurelio Nuño Mayer al magisterio de Guerrero diciendo que más de 1300 maestros serán despedidos nosotros le decimos que el magisterio está en pie de lucha preparado y en condiciones para ya comenzar con el paro indefinido a partir del día de 15 de mayo junto con la CENTE a nivel nacional y que en ese sentido pues de aquí al 15 de mayo tendremos diversas actividades como lo fue la toma ya indefinida de esta oficina de la delegación federal aquí en Guerrero y que el día de mañana tendremos una asamblea estatal acá en Chilpancingo también en el Teatro María Luisa Ocampo y pues claro que nos preparamos también para la gran mega marcha del día 1 de mayo y pues este evento que tendremos para la declaratoria del paro indefinido el paro nacional dará inicio el próximo 15 de mayo por parte de la coordinadora nacional de trabajadores de educación a la cual se sumarán cientos de maestros en Guerrero por lo que podrían miles de niños en la ciudad quedarse próximamente en clase ante el reinicio de las protestas fuertes por parte de este grupo finalmente informarse esto luego de que se ordenara el reinicio del proceso que enfrenta Gonzalo Bolina González líder de la coordinadora regional de autoridades comunitarias el día de ayer se llevó a cabo el careo con sus 11 acusadores todos ellos desistieron de las acciones penales en contra de líderes de la CRAG a quien pues señalaron pues no es un delincuente incluso el mismo el síndico de TICFLAS que había sido uno de los principales promotores de la demanda en contra de mucha red social decidió ayer alrededor de las 2 de la mañana de estas acciones penales por lo que hoy únicamente se está realizando ya lo que es la entrega de algunas pruebas a los jueces de cómo trabaja este grupo y mañana se dictará el fallo ya sea a favor o en contra él espera aclarado que se medique formal algo de libertad para que a partir de los últimos días nuevamente se reincorpore a sus actividades esto dijo vía telefónica el luchador social el día de hoy se desahogan algunos videos donde se demuestra lo que es la institución el trabajo comunitario y otros videos más y bueno con esto estamos entregando todas las pruebas necesarias para el juez para que pues el día de mañana ¿verdad? pues del fallo ¿verdad? vos dicte acto de formar libertad finalmente Héctor comentarte hasta el día de hoy en este momento sigue presentando estas pruebas por parte de Gonzalo a los jueces y convocó el día de mañana desde las nueve a nueve treinta de la mañana a las organizaciones sociales a estar pendiente del fallo que emitirá el juzgado ya sea en favor o en contra del luchador social información desde la capital del estado Héctor auditorio y buenas tardes gracias Alejandro Alejandro Ortiz y de Alejandro nos vamos directos con mi compañero Juan José Romero ha platicado con Héctor Vicario Castrejón como usted sabe el expresidente de la comisión de seguridad y justicia del congreso local y también por ahí tiene una expresión de el señor secretario de seguridad pública estatal adelante Juan José muy buenas tardes ¿qué tal Héctor auditorio de enfoque informativo muy buenas tardes comentarte que pues luego de sostener una reunión privada con los integrantes de la comisión de seguridad pública el Pedro Almazán Mendoza secretario de seguridad pública del gobierno del estado pues aseguró que la seguridad preventiva es también responsabilidad de los municipios esto en respuesta a pues lo dicho por Juan Mendoza Acosta alcalde de San Miguel Totolapan quien dijo estar dispuesto a apoyar a los habitantes de su municipio para que pues tomen las armas en una especie de policía comunitaria dado las los altos índices de inseguridad que prevalecen allá en la zona de tierra caliente si te parece escuchemos parte de lo que comentó al respecto el estado tiene una presencia fuerte y no tan solo el estado la federación necesarias es responsabilidad de los presidentes municipales mantener el orden la constitucionalidad en cada lugar y bueno y también es responsable directo de la seguridad pública en su municipio lo de las policías comunitarias bueno de alguna manera sabemos ustedes que están fuera de la de la normatividad fuera de la legalidad y que de alguna manera no se justifica esto el presidente municipal debe de ver en su municipio es para solamente los pueblos originarios pues ahí tienes parte de las declaraciones de Pedro Almasan Cervantes y bueno casi en este mismo tenor permitió su opinión el presidente de la comisión de justicia del congreso local Héctor Vicario Castejón quien pues aseguró que ve pues omisión de algunos alcaldes precisamente para cumplir con su responsabilidad en materia de seguridad pública de manera preventiva como lo es valga sea la redundancia esa responsabilidad que tienen los municipios si te parece escuchamos parte de lo que comentó al respecto yo lo que veo es que se van dando de a muertito hasta que no les llega la lumbra a los aparejos empiezan a reaccionar o argumentan no es de su competencia o argumentan que no es de su competencia pero la una de las prioridades pero sobre todo facultades de la constitución al ejercer su responsabilidad es darle seguridad a la gente la prevención del delito está precisamente en manos de los alcaldes pues ahí tienes esta opinión del priista Héctor Vicario Castrejón llamó a los alcaldes a que cumplan precisamente con esa responsabilidad que les dicta la propia constitución política de la nación Héctor la información desde la capital muy buenas tardes gracias Juan José Juan José Romero mi compañero vamos ahora a una nota de último momento que nos tiene preparada mi compañero Víctor Hugo Robles Víctor Hugo platícanos de qué se trata Sí, gracias Héctor efectivamente en la Ciudad de México se está pues se acaba de terminar una conferencia de prensa donde por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos encabezada por el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala José Larrieta Carras donde anunció una segunda ruta de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pues atacados en Iguala el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 según el informe presentado en conferencia de prensa cerca de las dos y media de la tarde de hoy pues al menos dos policías federales y dos así como agentes municipales de Huitzuco pudieron haber participado en la desaparición de los estudiantes junto con los policías municipales de Iguala que se encuentran detenidos Larrieta Carras aseguró que la investigación se basa en las declaraciones de un testigo clave del cual dijo sus declaraciones son congruentes con las pruebas integradas en los expedientes de las autoridades ministeriales en ese sentido la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dictaminado que se tiene que trabajar en materia de balística forense a fin de hacer la confronta de los elementos balísticos localizados en distintas partes durante este ataque a los 43 normalistas para determinar si efectivamente participaron cuerpos policíacos de otras dependencias adicionalmente de la municipal porque se hablaba también de que podría haber participación del ejército de la policía federal de policías de otros municipios en ese sentido se abre esta nueva ruta de investigación en torno al esclarecimiento del asesinato de algunos de los jóvenes normalistas así como la desaparición de 43 jóvenes que también fueron víctimas de este hecho y que hasta el momento no se ha dado a conocer de manera puntual también ordena la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinar pericialmente la presencia de indicios biológicos con miras a esclarecer estos hechos por lo que seguirán informando sobre esta situación que se estará presentando y le daremos puntual seguimiento Héctor pues sí esto es lo último de lo último que no se sabía pero que ahí está la defensa de los derechos humanos interviniendo gracias Víctor Hugo señoras señores hasta aquí usted ya está informado esperemos de verdad como usted merece como siempre con la verdad lo invito muy temprano a que adquiera su edición de Enfoque Diario este periódico que sigue haciendo Historia en Guerrero invitarlo también para que mañana mañana viernes pues ya esté con nosotros recuerde que nos viene le tenemos los desenfoques de la semana y desde luego también toda toda la información gracias buenas tardes feliz tarde y como es costumbre nuestra que Dios que Dios nos bendiga a todos Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio